En conmemoración del Día de Europa, embajadores de la Unión Europea y sus Estados miembros en Nicaragua visitaron la ciudad de Granada para conversar con un grupo representativo de estudiantes de primaria y jóvenes universitarios sobre la importancia de los valores de la unidad, la paz, la solidaridad y la democracia, pilares funcionales del proceso de construcción de la Unión Europea. En una declaración conjunta, los embajadores de la Unión Europea y los Estados miembros en Nicaragua expresaron que, unidos en la diversidad, conmemoran el Día de Europa, compartiendo con la niñez y la juventud nicaragüense sobre el valor y significado del proceso de integración europea que ha logrado avanzar y superar tantas crisis a lo largo de la historia. La integración europea permite reconciliar e iniciar el periodo más largo de paz. Juntos trabajamos todos los días por esta paz, la solidaridad, la libertad y la democracia dentro y fuera de nuestras fronteras, afirma la declaración. El encuentro organizado en la Casa de los Tres Mundos inició con la actividad Cuéntame Europa, que contó con la participación de 15 niños y niñas, quienes compartieron con los diplomáticos europeos lecturas de cuentos e hicieron preguntas sobre el trabajo de los embajadores y de la Unión Europea en Nicaragua. El objetivo de Cuéntame Europa, que hasta la fecha ha llegado a más de 675 niñas y niños de primaria del país, es la promoción de la lectura y valores universales en las zonas rurales y comunidades vulnerables en alianza con la Fundación Libros para Niños. En el marco de Cuéntame Europa, los embajadores se inauguraron un nuevo rincón de cuentos en la Casa de los Tres Mundos, acondicionado gracias a la contribución de la Unión Europea, que también realizó la donación de 150 libros de cuentos. Durante un recorrido por la Casa de los Tres Mundos, los embajadores pudieron visitar la exposición de grabados del colectivo Tonatzin, un grupo compuesto por 23 niñas y adolescentes y jóvenes mujeres de zonas rurales, semirurales y urbanas de Granada. El colectivo trabaja en el taller de gráfica de la Fundación Casa Tres Mundos desde hace tres años bajo la coordinación del artista Alicia Zamora. Adicionalmente, el programa de la actividad en la ciudad de Granada, la Unión Europea y sus Estados Miembros en Nicaragua, organizarán a finales de mayo la primera edición de la Feria de Becas de Europa, con el objetivo de informar a los jóvenes universitarios y profesionales nicaragüenses sobre la oportunidad de estudio superior que ofrece sus programas de becas. Asimismo, también están preparando el lanzamiento en redes sociales y plataformas digitales de una campaña sobre los orígenes, valores, ámbitos de acción y contribución de la unión europea a nivel global. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.